Buenas noches. Voy a leerlo de mi auto-dijo. Primero, escudo de cristal. Naciste para ser amazón. Aprendiste a cegar a belleza con el propósito de abrirte camino. Pero no tuviste en cuenta que tu escudo no es de acero, tu escudo es de cristal. Y como cristal no es indulnerable al daño que causan las vidas. La vida, a través de esas vidas, poco a poco te va afirmando a tu mujer. Como buena amazona que tú necesitas tú, que tú, y solo tú te bastas para afrontar las batallas. Que la vida solo aparece una vez. Y debes capturar. Hacer la tuya. Deja atrás ese miedo que escondías tras el escudo. Ligue esa batalla y sé tú. Sé transparente como el agua de abuelo. Y como ella, sigue tu curso atravesando con fuerza los octavos del camino. Camino, cajín y al cabo, sube. Pero en tuya, tiene que ser la virtud. Y este es lo que he titulado. Atrás queda esa puerta que hace años pensabas que no abrías. Atrás queda esa impotencia que callaba tu mente. Tu sueño, ser, tu meta, despertar. Aquella luz que divisabas al otro lado de la cerradura. Aquella luz de libertad que según tú te acompañaba y aplacaba tu soledad. Hoy brilla más que nunca. Si la vida es detenida a mí, podrás observar que no estás sola. Los destellos que desprenden llevan algo de cada ser que ha compartido en un trayecto de toda la luz. Vuelve a abrir esa puerta. Tu puerta, sé libre. No dejes de volar. Nadie puede apagar los sueños de nadie. Ni siquiera un fuerte colectivo. Las abarcas de sientas. Por el 5 de enero, cada enero tenía mi calzado cabrero con cara fría. Y encontraba los días que derriban las puertas. Mis abarcas vacías. Mis abarcas de sientas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Mis abarcas, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, el amigo el cuerpo el río. Y de pie a la cabeza, hasta el cien del vacío. Con el 5 de enero para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la morada, me moviéndolo las puertas. Mis abarcas de sientas. Mis abarcas de sientas. Y un rey coronado tuvo pie, tuvo ganas para ver el calzado de mi pobre verdana. Toda gente de trono, toda gente de gota, se rió con el cono de mis abarcas flores. La vi de llanto, hasta cubrir de sal mi piel. Con un mundo de pastas y unos hombres de pie. Con el 5 de enero, de la bajada mía, mi calzado cabrero a las carchas salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas. Mis abarcas de sientas. Mis abarcas de sientas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.